millones de personas son adultos mayores y para dialogar sobre sus derechos se regresó en San Lázaro un foro en el que diputados de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables hablaron de políticas públicas para su inclusión laboral, educativa, tecnológica y social. Proporcionando asesoría jurídica, gratuita, servicios de salud, cultura, deporte, recreación, orientación y capacitación, educación y alimentación, a higiene, protección de sus bienes, respeto a sus decisiones. Y más nos vale empezar a generar políticas públicas que hagan que el adulto mayor pueda vivir sin miedo, sin miedo a la pobreza, sin miedo a la enfermedad, sin miedo a la soledad y sin miedo a la inseguridad. Y no seamos vistos los adultos mayores como desechos sociales, sino como personas productivas que trabajamos y luchamos por enganecer nuestra nación y queremos seguir siendo vigentes, que nos den la oportunidad de seguir siendo vigentes, con un trabajo digno y respetuoso. Es fundamental que implementemos un área como la tecnología accesible que permita a las personas adultas mayores mantenerse conectadas e independientes. Asimismo, debemos promover la educación continua, permitiendo que siga siendo parte activa de nuestra sociedad.